¡Suscríbete al canal! Antes de seguir con el vídeo, os quiero invitar a seguir las cuentas de GiantX en español, de TikTok, Instagram y Youtube. En estos canales solo se queda contenido de League of Legends, como guías, combos de personajes, mejores picks de cada parche, además de memes y vídeos random. Y lo mejor es que suben vídeos todos los días, literalmente todo el año. Queremos que la comunidad de seguidores en español crezca cada día más y que dejen su follow y que no se pierdan nada de todo lo que trae League of Legends en España. Os dejo en el vídeo. Ok, ready, let's go. ¿Estás lista? No, está lista. ¿Estás lista? Sí. Vale, let's go. ¿Kaiza? Yo he escuchado Kaisa, yo he escuchado Kaisa, ¿estás? Kaisa va a hablar en el DJ. ¿Pero Barus está abierto, ¿verdad? Creo que es ok. Ok, bien. No es ok ni ni coña, pero bueno. Dice que es ok, pero no es ok. Va a picar aquí Orn, este tío. Obviamente. Va a picar Orn, obviamente. Y Anquita Popi, ¿vale? Puedo jugar... ¿Puedo jugar... Sian? Voy a jugar Sian. Voy a jugar Sian. Vamos a jugar para Bot y está bien. ¿Qué piensas? Necesitamos una línea de frente, sí. Creo que ya hago Sian. Sian. Oh, Jhin. ¿Qué es el support? Quizás Jhin support. Creo que los botes están jugando. Sí, sí. Pueden jugar. Solo atar. Exp. Lo que voy a jugar. ¿Va a mi bot? No, no. Se ve. Voy a jugar. Me voy a jugar. Se ve. Se ve. Esto es por el level 1. Lo que hay, ¿sabes? Se ve. Empezamos la Q y se ve. 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 No, 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 no. no flash veremos a la vez que nos vemos o no estaba en el barril 5 segundos no no me voy a la mira he llegado no no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. ¿Qué tal? 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 Creo que todavía... Voy a intentar defender. No, estoy en el área. Orianna tiene el área. ¿Qué? No, no, no. No puedo ir a mi cuerpo. 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 Creo que podemos nash, ¿ok? ¿Kalista base? No, no. Creo que vamos a nash insta. No lo sé. Podemos poke. Esperamos y poke. En realidad, empecé, no pierdo el HP. Cuando vienen, presiono ulti. Presiono ulti y nos vemos. Nos vemos aquí, ¿ok? No podemos ir a mi cuerpo. Ahí vamos a mi cuerpo. Yo voy a nash insta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Continúo a mi cuerpo. Continúo a mi cuerpo. Lo hacemos lo mismo. Lo hacemos. Lo hacemos. Voy a jugar a mi cuerpo. Ok, voy a intentar jugar al kit. Lo siento. ¿También? Sí. Ah, qute. usted es. C!!! Lleela. git no lo vamos. Ok. Bunches. viene también. ok le pasa un pojo, también. ok, ella la. esta athletics… Freunde, a la operation de otro lado. Enwiatla. Estoy guardando también. Its берce 36 37 37 37 37 37 37 37 37 47.. Pues otro No puedo ver si no Oh, estoy inca Ok, es bueno, usaron todos los flashes Ahora es tan fácil ir a mí y preso ulti Y la que van a morir Yo tengo flashes también Estoy en contra, chicos No tienen flashes Voy a presar ulti Voy a presar ulti Estoy en contra Uriana ulti Uriana ulti Me ulti Voy a presar a Oriana Voy a presar a Oriana Voy a presar a Oriana Estoy con Oriana Luco Ori No hay HP No hay HP No hay No hay, tenemos que tomar Podemos luchar aquí? No hay flash 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 No puedo Recall si necesitas Oh, Dios mío, qué difícil esta partida No sé, son muy useless todos No tienen flashes No pueden hacer nada Creo que comenzamos, ok? Y luego, si vienen, turn Tiempo es mal, chicos Creo que turnar Sí Espera Ok, ok, play Play, play, play 2 puntos Ah, sí, flash Raga, raga, raga Play with Kalista Creo que vamos a apelar Yo voy a presar a la vuelta ¿Qué diablos? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Esto es una puta mierda de call O sea, esto sale bien Pero no sabemos si girarnos si no ni como Yo es que no quiero estar aquí para tirar la ultima Yo quiero tener este arbusto Pero no te voy a botar ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Actualmente, voy a ir, ¿ok? Voy a ir, voy a ir ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! Voy a ir, voy a ir Solo llanto Take care of maybe the turn, ¿ok? But I'm coming Orina, has Zonyas No Flash, but she has Zonyas Encomo, i'm behind I will run its Look, look, look I'm this one ¡Pare me! Ok I'm multiplayer, I'm multiplayer ¿Puedo ir? ¿Puedo ir ¿cómo? Ok, we go 5 min Yeah, go go 5 min There Orina no Flash Siren, o block She has Zonyas ¿Puedo ir? Open our Flash Me están detrás de Poppy. Puedes mirar? Sin flash, sin flash. Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Todo flank, todo flank Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos 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 Seguimos, quizás Ok, está bien Creo que es suficiente No, no, no Presiono Usarei mi ulti para tomar inip Ustedes apacen el turret, ok? Ok Apacen el turret Ok, ok No hay Ok Tango, tengo, tengo Tango, tengo Tango, puedes Oh, lo hago Ok, es bueno Oriana Tp behind Creo que no tienen Warto Tp, tp, no sé dónde Escuché Escuché el tp, pero no sé dónde Sí, sí, es Flesh Estoy tarde, lo mostré Sí, sí No hay que tener wißt No 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 No, aún estamos peleándome ¿De acuerdo? Tengo una pelea ¿Puedes atras? Ah, voy de frente Tengo en frente ¿Puedo? Tengo un chino No tenemos No tenemos ¿Qué? ¿Estás ayudando? ¿Puedo? 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 ¿Tú puedes jugar? Sí, sí, todavía es Oriana. Están chelando. No hay paz. ¿Puedes seguir caidando? Quizás yo. Oriana no. T-R-K. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. En este caso, mira. Está bien. No pueden hacer mucho con esto. No tenemos en Jades. Solo soy el único en Jades y soy Xeon, que tampoco soy en Jades. O sea, es muy complicado hasta la vida. Oriana no flash. Quizás no hay tiempo para Jades. Quizás no está instante. ¿Tú puedes seguir? Podemos seguir. Sí, seguir. ¿Cómo preso ultimo? Ahí está. Aquí. ¿Tú es? ¿Tú? Quizás puedes mirar. Quizás no hay tiempo. ¿Qué más estáis? No. No creo. Try to take the waves. So they don't end. Ok, ok. Voy a intentar die. ¿Tú tienes kit? Ok, sí. No pueden atender. Sí. Podemos. Hope, es que me pide. ¿Están mirando? Creo que es el D1 Está bien, no entienden No me vean Quizás mira para el gym No lo sé Yo solo lo tank ¿Puedo escapar? No, no, no Tengo que escapar Estoy bajando para el Js Tengo un TP de nuevo Tengo un TP de nuevo Creo que intentamos acabar No, no, no Creo que intentamos tomar el T-Inip En realidad, ¡Vamos! 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 Estoy buscando ¿Estoy cpando? No, no, no Estoy en problemas No, no, no ¡Vamos! 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 ¿Estamos en TP? No, no No, no No, no ¿No? No, no No, no No Voy录 No puedo Me pico 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 Un Kennen contra Jax La pena es que juegos te matcha con los cambios al Jax En plan con los cambios de la build Si los cambios de la build Si los cambios de la build ¿Puedes guardar? Me pico Me pico Aquí Aquí ¿Verdad? 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 Jax ha si, Jax ha si Me pico Me pico Me pico Me pico ¿Puedo ir a la lucha? ¿Verdad? ¿Verdad? No hay E, estoy aquí ahora No hay E No hay flash No hay flash Ok, bien Ok, bien Hay que hacer flash Ok, es bien Ok, es bien No hay flash 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 No hay flash, tengo 6 en 1 min Si muere, es GG No es TP No es ward Tengo 6 en 1 min No sé Jarvan, pero estamos en 2 Estoy muy fuerte Oh, usa Q Ok, va, va No hay flash No hay flash No hay flash No hay flash Top es Turbo GG Top es Turbo GG, no va jugar este tío la partilla Te lo digo, para peo No hay flash No hay flash No hay flash No hay san Don grave AhíДа No hay soy No hay Minedu Tío se Primero, primero. ¿Dónde vamos? Sí, puedes. Sí. 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 Soy el rey. No clas. No clas. No clas. No clas. ¿Qué? No clas. No clas. No clas. No clas. Trabajaré. Muy bien. ¿Vamos puedo meter? Bien. Primero. No clas. No clas. Jaque, no clas. No clas. Oh y ya estás sudax Ah esto es muy malo, le he dado a shatón al Jax Todas las ventajas que tengo para nada ya Nos ha quedado a 40 C&S Me han hecho mal, el poder dibeado quizá Antes después podemos lo... No flash Jax No flash Jax, no flash ¿Estás bien? ¿Drama? ¿Drama? ¿No flas? Ok, chicos, salen en esta tierra Nico no ulti Puedes verla con el ulti Tengo flash, creo que puedes batir, tienes flash Puedes batir Si te matan Puedo flash, ok? Si te contesto, tengo flash ulti, ok? Puedes batir Puedes batir Puedes batir, si las van a matarse Puedes mirar Si me, ok? No, no, no Pero puedo flash Niko me Puedes Mira, mira, mira Javan no flash Tipe Mira, mira Javan no flash Me también Puedes batir Tipe 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 食べ we oj Just שנ Tipe Flash ¿Puedo ir a Nish? Creo que no... Puedo jugar para top 3 Niko no tp ¿Estás? ¿Estás? Voy a parar a él Me voy a parar a Barus Me voy a parar a Barus Me voy a parar a Nish ¡Vamos! ¿Puedo ir a Nish? Me voy a parar a B ¿Qué? ¿Este es el? Niko ¿Puedo ir a Niko? ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Vamos a Niko? Ok, ok. ¿Estamos? ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no! Ok, ok. ¡Vamos! 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 No, no! ¡Vamos! Trifar rifar Si van pero 7 minutitos Yo puedo venir Si van todo 5 sec... Ok, pues ya ¡Vamos! 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 Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Creo que nos vemos en el momento No hay que ir 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 Creo que los chicos esperen mi ulti 5 segundos Creo que los chicos Cuando el wave flasho Yo flasho Nico es Minion Nico en cana Esto es Nico Nico en mi Nika no Jax Voy a la Jax Yo flasho No me shield No me shield Láshan ¿Vamos flasho? ¿Todo el juego? ¡Todo el juego! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pues lo he puesto! ¡No se porque estamos haciendo en Ashshor! ¡Aquí era el medio de acabar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, puedes tener un esquíldo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí es! ¡Suscríbete! ¡Nico! ¡Nico! ¡Ya! ¡Nico! ¡Nico! ¡Cancel la vez! ¡Nico! ¡Nico! No quieres île No quiero ir con Tuico Sí, es Nico Tengo la pelota, ¿vale? Lo, 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 lo... Por favor Por favor Tengo la pelota tres Nooooo Ok, bien, salido Te amo Eh, ¿pocó usted habla de la stompeada que te ha dado? ¿No uno para uno? ¡Kennen contra Jax! ¡Blim piquea Jax! Así, de esta forma tan guarra No, fuera coña mía, yo soy honesto Blim piqueas Jax Cuando Poppy está vaneada y no puedo pillar Jax Porque tengo mucha pelo que sea Vale, te digo yo, me contereas O sea, yo no tengo un picadé contra Jax Que vaya bien contra Jax Pero, Poppy o Open, o Kennen Open Y Kennen jugable, te voy a stompear, que lo sepas O sea, es imposible Que juegue yo mal Jax contra Kennen, Jax contra Poppy O Kennen contra Jax, es free matchup, te lo juro Free matchup